a la masterclass de hoy. En primer lugar, pues buenos días a todos los compañeros de Sudamérica, buenas tardes aquí en España. Como sabéis, desde hace unos meses, Panaceas organiza una vez al mes una serie de webinars o de masterclass de alguna temática concreta que pueda ser del interés de los profesionales que estáis hoy aquí atendiendo al webinar. Este mes la charla en concreto va a tratar sobre la estimación del perfil biológico y la va a impartir el doctor Javier Irurita Olivares, que está aquí con nosotros de la Universidad de Granada. Recordar antes que nada un par de reglas muy sencillas, es que por favor, para la comodidad de todos, que los micros y las cámaras permanezcan apagados durante la ponencia y todas las preguntas que quieran realizarle al ponente pueden hacerlas a través del chat y luego al finalizar la charla yo se las haré a Javier y a él le responderá encantado a todas sus preguntas. Bien, para quien no me conozca, yo soy Rubén Marto, antropólogo forense, doctorando en biomedicina, ya casi a punto de acabar la tesis doctoral. Y, bueno, impartí los webinars anteriores sobre superposición cráneo-facial, que es mi especialidad y mi línea de investigación. Mencionarles también que todas las charlas o todos los eventos, masterclass que se vienen realizando de manera mensual, están relacionadas con las áreas de trabajo, de panacea, en el tema de investigación y de los módulos que ofrece a día de hoy esqueleto naidino, como puede ser la superposición cráneo-facial o bien otros módulos que están ahora mismo en desarrollo y en proceso de investigación, como puede ser la comparación de radiografías, la comparación del tal, la comparación facial o el perfil biológico, que es el tema que nos atañe aquí hoy. Bien, como decía, pues la charla la va a impartir el compañero Javier Irurita, el doctor en biomedicina, en el departamento de medicina legal, toxicología y antropología física de la Universidad de Granada. Así que, Javi, cuando quieras, te doy paso. Perfecto, comparto yo la pantalla. ¿Me veis ya? Sí, Javi. Rubén, conté también otra pregunta. Un momento, ¿se ve el puntero láser? Sí, perfecto, se ve el puntero. Vale, pues nada, comienzo si os parece. Bueno, igualmente buenas tardes y buenos días, en función de dónde os encontréis cada uno y cada una. Hoy me toca hablar a mí sobre el perfil biológico. Me propusieron hablar sobre este tema y yo, claro, dije que sí, llevo desde el año ya 2008 investigando sobre este tema, sobre el perfil biológico, ya sea para validar los métodos que hay o para desarrollar métodos nuevos, hacer nuevas propuestas. Entonces me encuentro relativamente cómodo hablando de este tema. La cuestión es que una vez que dije que sí, los días posteriores, pensando en que contaros es algo demasiado grande, no sabía muy bien qué contaros sobre el perfil biológico. Lo que se me ocurre sobre el perfil biológico, pues es que podría dar para tres asignaturas, quizá para un máster. Como sabréis ya, pues es algo muy extenso. Por otro lado, también, por lo que tengo entendido, la audiencia de hoy es bastante diversa. Hay mucha gente que se dedica a la investigación, pero pues también hay policías, médicos forenses, odontólogos, gente que se dedica a investigar, a desarrollar métodos, pero también gente que se dedica sobre todo a aplicar. Entonces, quizá una charla demasiado técnica sobre a lo mejor los últimos métodos que estamos probando, pues tampoco sería de gusto de todo el mundo. Por lo que he optado, por comentaros el objetivo de la charla, es justificar las líneas de investigación que estamos llevando ahora en este sentido. La manera de estructurarlo es como dice el tema. Vamos a ver primero cuál es el estado actual de los métodos para estimar el perfil biológico y posteriormente veremos cuáles son los retos. Pero, como os digo, mi objetivo es ese, justificar la línea de investigación. Aquí pueden pasar tres cosas. Bueno, por desgracia, si no os interesa el tema, eso es una opción que puede ocurrir. También puede ocurrir que os convenza, entre comillas, y que estéis de acuerdo con el punto de vista que tengo. Pero quiero decir con esto que es una visión personal sobre la situación actual y los problemas que hay. Y también puede ocurrir que no estéis de acuerdo con este punto de vista que os voy a plantear. Que en todo caso esto será bueno también. En este caso, pues luego al final, podéis contrastar vuestras opiniones si alguien está interesado. Y así pues aprendemos un poco todo el mundo. Por concretar un poco, una breve introducción que voy a hacer al principio, pues estamos hablando en un contexto forense. De acuerdo, estimar el perfil biológico de cara, sobre todo, a identificar a una persona. Si estuviéramos hablando en un contexto arqueológico, pues los objetivos podrían ser otros y los métodos serían otros diferentes también. Pero nos vamos a centrar en esto, en un contexto forense. Quiero decir, identificar a una persona, por ejemplo, en un contexto en el que aparece un cadáver y tenemos que identificar quién es esta persona. O bien, por ejemplo, el estudio de fosas comunes. El perfil biológico lo que nos permite, para identificar a una persona, es reducir el número de candidatos para hacer esa posible identificación. Imaginaos esta fosa, y hay 50 personas, estimando el perfil biológico, podremos reducir esas 50 candidatos, ojalá solo a uno, ya añadiendo características físicas del individuo. Pero lo que buscamos es orientar la identificación que luego la confirmaremos por otro medio. Más contextos. Bueno, los conocemos todos. En general, también en el contexto de inmigración, aquí en Europa, pues tenemos un problema, un drama humano bastante importante con la cantidad de personas que fallecen intentando cruzar el Mediterráneo. Pero también relacionado con la inmigración, la estimación del perfil biológico, se asocia a estas migraciones porque es muy importante estimar la edad de las personas vivas. En este contexto en concreto, nos permite no tanto identificar a la persona, pero sí ubicarla dentro de una edad legal que nos permitirá a cada país aplicar las leyes y los derechos que haya en el Código Civil y Penal de ese país. Y otros muchos contextos. Bueno, hablamos de accidentes... Perdón, no es a mí, ¿verdad? Bueno, desastres naturales, atentados terroristas, etc. Estamos hablando de identificar a la persona para cumplir esa labor social, esa demanda de la sociedad, que es obvia para responder a unas necesidades psicológicas y antropológicas también de la necesidad que tiene el ser humano de atravesar ese proceso de duelo cuando fallece un familiar, un allegado, pero también por motivos legales muy importantes. Identificar a la persona no permitirá responder a esos casos en los que hay problemas de herencia, problemas de matrimonios, hasta que no aparezca, se identifique a ese cadáver, no se podrán tramitar todos estos asuntos. Esta es la importancia de identificar a la persona y el perfil biológico nos permite, nos ayuda bastante a identificar a esta persona. Identificar a una persona lo vamos a definir como establecer aquellos rasgos o conjuntos de cualidades que la distinguen de todos los demás y hacen que sea ella misma. Estamos hablando, por ejemplo, en el carnet de identidad, que es lo que nos identifica. Hay unos rasgos físicos, pero también hay unas características que son como la edad o el sexo, que nos permitirán solo con estos datos identificar a esa persona, excluirla, aislarla del conjunto de personas para saber que es ella misma. El perfil biológico será el sexo, la edad, la estatura y el grupo poblacional. Es lo que trataremos de estimar. El grupo poblacional es algo más amplio, origen étnico, la ancestría de la persona, pero nos vamos a centrar más sobre todo en sexo, edad y también algo de talla. Tengo que hacer una... Antes de entrar al estado actual, me gustaría hacer esta breve introducción primero. Ya habréis escuchado muchas veces las diferencias. ¿Qué es la antropología o la comparación que se hace con la anatomía? La anatomía lo que busca es un modelo general del ser humano para describir al ser humano, pero utiliza un modelo idílico que no existe, que es quizá el más común a todos los seres humanos y entonces lo utiliza para describir lo más normal, lo más común en cuanto a las características físicas del ser humano. En la antropología hacemos todo lo contrario. En la antropología lo que hacemos es estudiar la variabilidad de una persona. Os explico esto porque es la manera de entender cómo se diseñan los métodos para estimar el perfil biológico. Os voy a poner de ejemplo lo que hacemos nosotros a diario cuando vemos a las personas por la calle. Lo que hacemos es conocer... Nuestro cerebro conoce muy bien esta variabilidad humana. Entonces, para estimar, por ejemplo, el sexo de esta persona, establecemos una serie de patrones dentro de esa variabilidad y encontramos qué características, en este caso para estimar el sexo, son propias del sexo femenino y eso nos permite hacer estimaciones a futuro. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos, por ejemplo, esta persona. Esta persona en mi cerebro automáticamente me ha dicho que es de una mujer. No sé realmente por qué, pero... Yo sé que es una mujer, pero eso no sirve. Necesito buscar un patrón que pueda definir fácilmente. Que pueda defender, por ejemplo, ante un tribunal. Cuando en un tribunal me pregunte ¿Por qué dice usted que se trata de una mujer? Tengo que poder justificar esa decisión. Y también, por ejemplo, para enseñar a otras personas a estimar el sexo, etc. Tengo que definir esos patrones. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues quizá sea midiendo la cara, la nariz, la frente, los pómulos, el mentón. Hay algunas características que pueden tratar de definir, pero tienen que coincidir esas características, esos patrones, para que esta persona sea una mujer, pero cuando se los aplique a otra persona diferente, que también sea una mujer, funciona. El método igualmente me devuelva, como resultado, que la estimación es el sexo femenino. Os digo, os estoy contando esto porque, para tratar de destacar al principio que es complejo esto. Algo que nuestro cerebro hace de una manera muy, muy fácil. En este caso igual, he tardado un microsegundo en pensar que es una mujer. A lo mejor no es una mujer, pero mi cerebro automáticamente me da una respuesta. A la hora de desarrollar un método es algo mucho más complejo. No sabemos muy bien, yo no sé por qué he pensado que esto es una mujer. Generalmente, esta es la experiencia que tenemos. Me acuerdo de la experiencia, nuestro cerebro va aprendiendo. A lo mejor hay rasgos, características que yo estoy percibiendo que ni siquiera soy consciente, que las percibo. A lo mejor el detalle del pendiente o parece que tiene aquí un collar, es lo que me ha dicho a mí que es una mujer. Y no tanto los rasgos de la cara, como estoy viendo. Como os digo, establecer estos patrones, estas características, definir estas medidas, diseñar un método, es algo bastante complejo. Pero sin embargo, nuestra experiencia lo hace de una manera muy simple. Imaginad, volvemos a intentar hacer un patrón que me sirva para esta mujer y para esta. Vuelvo a diseñar un método y resulta que lo aplico a una persona diferente y el método es malo y no ha funcionado. Mi cerebro automáticamente ha vuelto a decirme que esto es una mujer. No sé en qué se habrá fijado. No he tenido que aplicar ningún método. Yo no estaba al volante para tomar esa decisión. Pero el método no ha funcionado. Yo he sido capaz de estimarlo, el sexo, pero no a través del método que yo había diseñado. Incluso si tratamos de engañar al cerebro, nuestro cerebro es más listo. Nuestra experiencia es capaz de distinguir entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, también podría funcionar para estimar la edad, etc. Y siempre suele ser más efectivo que el propio método. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchos de los métodos que utilizamos en la antropología, a la hora de definir o de hablar algo sobre métodos, de estimar el perfil biológico, yo creo que hay que destacar que en antropología física y forense dependemos mucho de la experiencia que tenga el observador para aplicar los métodos. Aunque diseñemos muchos métodos. Una persona, por ejemplo, que lleve 40 años estudiando cráneo, estudiando esqueletos, en cuanto haya visto estos cráneos, automáticamente sabe cuál es masculino y cuál es femenino. Alguien que tenga menos experiencia, pues tendrá que recurrir a unos métodos, unas tablas, unas medidas, comparar con un atlas, pero la persona con experiencia primero identifica al sexo, lo hace de una manera muy rápida. Y posteriormente, pues bueno, como tiene que escribir un informe y tiene que justificarlo, pues ya casi se sabe de memoria las características que tiene que apuntar. Pero no aplica el método. No sé si se entiende esta parte. La experiencia es una parte muy, muy importante, quizá demasiado importante en la antropología, en los métodos actuales. Esto ya es opinión en parte personal, aunque conozco que otros investigadores opinan igual. Es una parte demasiado, tiene demasiado protagonismo actualmente para estimar el perfil biológico. Esto es un problema. La consecuencia que tiene esto es que tenemos muchos métodos que el resultado que ofrece ese método depende de quién utilice el método. Porque depende de la experiencia que tenga esa persona. Pongo también, por ejemplo, a quienes tengáis costumbre de aplicar métodos para estimar el perfil biológico, cuando habéis estimado, por ejemplo, la edad a través del pubis de más de mil individuos, porque por razones de vuestro trabajo habéis tenido que hacerlo. Se producen casos en los que, si aplicáis el método de manera estricta, a lo mejor, el método da como resultado que es una persona joven, no sé, entre 25 y 30 años. Sin embargo, como tenéis tanta experiencia, sabéis que no, que se trata de una persona mayor. Y entonces buscáis algún otro método para justificarlo, porque vosotros sabéis que es una persona mayor, sabéis que el método en ese caso no está funcionando. Esto es lo que quería comentaros antes de empezar un poco con el estado actual. Ahora fijaros en adelante, haremos más veces mención a este hecho, cuando vayamos repasando los métodos. Pero me parece algo que hay que destacar en cuanto a hablar de la situación actual de los métodos para estimar el perfil biológico en antropología forense. Muchos de ellos dependen mucho de la experiencia del observador y eso es algo malo. Esta primera parte, os voy a hacer un resumen de métodos recomendados. Son unos 15 o 20 métodos, no sé exactamente. A ver que se entienda. No son métodos que recomiende yo. No son métodos recomendados por una asociación concreta. Lo que he hecho para hacer esta recopilación de métodos ha sido consultar varias recomendaciones que existen actualmente, que las publican asociaciones internacionales de reconocido prestigio. Lo que he hecho ha sido mezclarlas un poco para obtener más o menos, en general, qué es lo que se recomienda utilizar en antropología forense. Son publicaciones recientes. A partir de 2010 se han publicado por estas asociaciones, como os digo. El objetivo no es que sepamos qué métodos hay, ¿de acuerdo? Es hacer un listado para luego sacar conclusiones sobre estos métodos. Tampoco el objetivo es enseñaros a aplicar un método. Como os he dicho al principio de la clase, esto sería demasiado largo. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Es un resumen que tengáis en cuenta. Dependiendo del contexto, aplicaremos unos métodos u otros. Pensad, por ejemplo, que vamos a empezar por de menos edad a mayor edad. Tenemos que estimar la edad de un individuo que sospechamos que es o un feto o un individuo perinatal. Lo que nos recomiendan estas guías para estos casos es estimar la edad utilizando el manual de fase casi cosa. Fase casi cosa, pues, en 1978 publicaron este libro a raíz de una colección que formaron de 138 fetos. 138 individuos es muy poco para estudiar la variabilidad humana, pero, bueno, si hablamos, pensad que si hablamos de conseguir 138 fetos, el esqueleto, sabiendo la edad fetal de estos individuos, pues tiene bastante mérito conseguir esto. Entonces, bueno, sigue a día de hoy, siguen recomendándole estos manuales, estas guías, como métodos de referencia. En estas guías también aparece el ASRA de Schor y Masler, publicado en 1941. Han salido otros ALDAS nuevos. Por ejemplo, tenemos el de Alcatani que salió en 2010. Sí, pero, bueno, quizás este, por ser más reciente, no dio tiempo a publicarlo en estas guías concretas que he mirado. Se recomienda, imagino, pues, porque han comprobado que sí es efectivo en estas primeras fases, que es donde están los fetos, pues sí puede ser efectivo para obtener una estimación de la edad orientativa. Como os digo, en casi todos los métodos hay más variantes, pero, bueno, el método que aparece en las recomendaciones es el que les pongo aquí. Si el individuo tiene algo más de edad, lo que se recomienda es utilizar los manuales de Schor y Black. Estamos hablando de un individuo subadulto. El que hay encontrado en estas recomendaciones, el manual que se publicó en el año 2000, por ser de referencia. Luego han salido otras, no son tanto ediciones nuevas, porque están bastante modificadas, pero sí son similares. ¿De acuerdo? Son unos manuales de estudios que deberían estar siempre en la mesa de trabajo cuando se estudia un individuo subadulto. Son muy, muy completos, tienen mucha información. Pero, ojo, aquí tendría que advertir ya, esto es a carácter personal, los métodos que hay en su interior no suelen ser buenos. Casi ningún método de los que tienen dentro son, que podamos decir, un buen método para estimar la edad. Este manual es indispensable, como les digo, para obtener una primera orientación, para estudiar el esqueleto que estemos estudiando, el individuo infantil. Pero, posteriormente, si queremos afinar más o dar un dato más fiable sobre la estimación de la edad, pues hay otro método. Por ejemplo, se recomienda utilizar el método de Lieber-Sitz. Este consiste en medir la altura de los dientes y aplicar una fórmula simple para obtener una estimación de la edad. Con este, pues ya sí podemos obtener una estimación más concreta. Para estimar la edad de las personas vivas, ¿qué nos recomiendan? Aquí ya pido disculpas de antemano, este es un tema tremendamente amplio también y complejo. Pero me voy a limitar solamente a decir los métodos que he encontrado en estas recomendaciones oficiales. ¿Qué nos recomiendan? El primer método que nos recomienda es utilizar el método de Miriam. Este método consiste en establecer... Este método establece unas fases de desarrollo dental que luego tendremos que aplicarlas a los siete dientes permanentes de la mandíbula, en una radiografía. Una vez que hagamos esto, a cada fase de desarrollo de cada diente le corresponde un valor numérico. Estos valores numéricos, cuando hemos estimado la fase de cada uno de los dientes, pues tenemos unas tablas de referencia que, bueno, si hemos obtenido, por ejemplo, en este caso, un valor de 84, pues sabemos que tiene 8,5 años. Mirando en esta tabla, pues podremos establecer la edad. Este es el método que aparece en las recomendaciones. Sin embargo, pues no sé, a lo mejor hay 80 métodos derivados de este que son validaciones del mismo. Podemos modificar un poco los márgenes de error según la población que estemos estudiando. Casi es más difícil saber escoger qué variante de este método tenemos que aplicar que aplicar el propio método. Pero, como insisto, el método que recomiendan es este. No podemos profundizar mucho tampoco. También se analiza una radiografía de la muñeca. En la mano y la muñeca hay un montón de variables. Tenemos las epífisis, los carpos van apareciendo, el tamaño de los huesos, se van fusionando las epífisis a las falanges, etc. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un individuo de 18 meses, pues vemos que estas epífisis no están formadas todavía, que solo hay dos carpos. A los 30 meses, sin embargo, ya ha cambiado mucho. Ya tenemos epífisis nuevas, carpos nuevos, etc. Posteriormente, pues irán creciendo. La manera de aplicar estos métodos es hacer una radiografía del individuo y aplicar unos aldas de desarrollo. Los que aparecen en las recomendaciones son el aldas de Greulich y Pine y el de Tanner Winkhouse. Vamos a ver qué método nos recomiendan para estimar si se tiene más o menos de 18 años. He encontrado el de Smith, de 2007. Este consiste en estudiar el estado de desarrollo de la epífisis medial de la clavícula. Y divide este proceso, el de formación de epífisis y la sinostosis o la unión de la epífisis con la diáfisis, este proceso lo divide en cuatro fases. No sé si se aprecia bien, la verdad es que es complicado. Hay que hacer una resonancia magnética en este caso. Si no me equivoco, si es por resonancia magnética. Aquí aparecerá una epífisis. Esta es la clavícula y aquí todavía no se observa la epífisis. Aquí observamos ya una pequeña línea que está en la epífisis, pero todavía podemos apreciar que no se han comenzado el proceso de fusión con la diáfisis. Si avanzamos un poco más en la fase 3, se ve por aquí, no sé si se fijan. Este método es bastante difícil de aplicar también. No sé si se fijan que por esta parte ya se ha empezado a fusionar, pero por aquí todavía no. Igual que aquí se ve partes separadas y partes unidas. Y una cuarta fase en la que ya está totalmente inuida la epífisis. Este método, bueno, a mí me parece complejo de utilizar. Por ejemplo, entre la fase 4 y la fase 1, a mí me costaría distinguir. Esto nos dio un curso hace un par de años, Andreas Smelling, en un congreso de la IAOF. Y bueno, fue un curso estupendo, aprendimos todos mucho, pero ahí nos dimos cuenta también de lo difícil que puede ser llegar a aplicar este tipo de método. Hace falta, como decía al principio, hace falta mucha experiencia. Hay muchas variantes. Realmente, como decía al principio, esto es más complejo de lo que os voy a explicar yo aquí. Pero, bueno, aquí también en un tag hay otros métodos que te permiten establecer esta fase viendo un tag. Hay otros artículos que, por ejemplo, la fase 3 te la dividen en varias fases a su vez para poder obtener resultados más precisos. También se utiliza la fase de desarrollo del tercer molar, utilizando las fases de desarrollo de Miriam, para establecer esta mayoría de edad. Sin embargo, como os digo, son métodos bastante complejos de utilizar. En el curso este, yo recuerdo que estábamos allí en la mesa, había varias compañeras que eran dentistas, odontólogas forenses, trabajaban con esto ya hace un montón de años, y entre ellas discutían, pues yo creo que está en fase F, yo creo que está en fase G. No, 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 esto está ya cerrado, porque son paralelas. O es que un molar está en una fase y el otro está en otra. Si no se tiene muchos años de experiencia, es difícil de aplicar. Yo estoy seguro de que Andreas, porque ha hecho ya miles de estimaciones de este tipo, pues lo tiene mucho más fácil que yo, en mi caso, que lo paso bastante mal cuando tengo que hacer este tipo de estimaciones. Más métodos. Vamos a suponer que nos encontramos esto ahora. Llegamos al trabajo y tenemos que identificar estos restos. Voy a ir de más importante a menos importante. Lo primero, lo más importante que tendríamos que hacer para estimar la edad, lo más útil, lo más recomendable, por así decirlo, es buscar el pubis. El mejor método para estimar la edad del esqueleto, según estas recomendaciones, es el pubis. Pero el método que recomiendan es un método combinado. Vamos a ver si explico esto. Hay que utilizar el método de Schuchy-Brux. Es el que recomiendan para estimar la edad con el pubis. Este método divide el proceso degenerativo del pubis, lo divide en seis fases. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar este método. Si obtenemos como resultado fase 1, fase 2 o fase 3, cada una de las cuales le corresponde una edad, nos quedamos con la edad que nos dé este método. Sin embargo, si nuestro pubis que estamos estudiando se encuentra en fase 4, 5 o 6, lo que tenemos que hacer es desechar este método y utilizar en su efecto el método de Lamending. Esto es porque este método, el método de Lamending, es más eficaz para personas más mayores. Y el método de Schuchy-Brux es más eficaz para personas de menor edad. El método de Lamending consiste en medir la transparencia de la raíz. No sé si habéis tenido que aplicar alguna de esto. Es complicado también. Bien, no sé cómo lo aplicará el resto de la gente. Yo por lo que he visto y compañeros, por lo que hacemos es poner el diente en la ventana para verlo a otra luz, con el flexo, con la luz. Alguna vez he tomado fotografías intentando que se viera esta transparencia, luego en el ordenador, tratando de modificar el contraste, buscando esta línea, la línea a partir de la cual la raíz se hace más transparente. Si tenemos la suerte de que es perpendicular, bueno, pues es más fácil. Lo que hago yo es pintar aquí con un lápiz y luego tomo estas medidas que me da el método. Pero hay veces que no, hay veces que no es perpendicular a esta línea y es un poco más complejo. Aún así, este es de los principales métodos que se recomienda. Si no pudiéramos aplicar este método, lo siguiente es utilizar el extremo external de la cuarta costilla. Este método es muy parecido al que hemos visto con el pubis. Lo que tenemos que hacer en este caso es comparar con otras fases de desarrollo. En este caso, utilizando el método de ISCAN. ISCAN, en este caso, el proceso generativo de la costilla lo divide en nueve fases. A cada fase acompaña unas fotografías y una descripción de esa fase. Entonces tenemos que buscar a cuál se parece más la costilla con la que estamos trabajando. Por ejemplo, si se parece más a esta, pues tiene entre 33 y 42 años. ¿De acuerdo? Como veis, por nueve fases son las que definen. Siguiente método. El siguiente recomendable sería la superficie auricular. Este por experiencia propia os diré que a mí me parece un buen método. Realmente cuando aprendes a utilizarlo se obtienen buenos resultados. Pero quizá de los tres, los cuatro, que llevo dicho hasta ahora, es el que me parece más complejo de utilizar cuando estudiamos un esqueleto. El sistema es el mismo. Pues tenemos unas fases de ese proceso degenerativo con las que comparar y tenemos que ver cuál se parece más la superficie auricular que estamos estudiando nosotros. Hay una serie de características que te define el método. La porosidad, la forma que tienen los bordes, la distribución de las irregularidades, etc. Es difícil de aplicar, pero es lo que decíamos al principio de la clase, de la experiencia. Cuando has estimado la edad de mil individuos con este método, pues cada vez ves más claro estas diferencias. Si solo tuviéramos el cráneo, ya, este es el último recurso. Si solo tuviéramos el cráneo, se puede utilizar el método de las suturas craneales. Este, digo que es el último recurso porque es muy variable. El margen de error es muy amplio. Bueno, dentro de todos los métodos que, lo que tenemos que analizar aquí es las suturas craneales, el grado de fusión. ¿Hasta qué punto han desaparecido estas suturas craneales? Recomiendan este método, que lo que hace es dividir las suturas, identifica 10 zonas en el cráneo de estas suturas, se le aporta un, se le atribuye un valor y entonces, bueno, a partir de ese valor global, pues podemos estimar la edad. Bueno, aparte, si tuviéramos el cráneo, también tenemos métodos dentales. Tenemos que considerar este método también, este sí es bueno. Este aparece también en las recomendaciones, se publicó en el 2004 por Cameriere. Luego han salido muchas variantes. Muchas variantes no es como perfeccionar el mismo método. Para explicar este método, les resumo. Tenemos que tomar una radiografía periapical del método original del canino. Este mal no recuerdo, aunque luego se han hecho, como digo, otros variantes para otros dientes. En la radiografía, lo que recomienda el método es usar Photoshop para dibujar este contorno del diente que vamos a analizar. Tenemos que dibujar el contorno del diente. Bueno, quienes sepáis usar Photoshop, pues sabéis que este contorno, una vez dibujado, podéis recortarlo y crear una capa nueva con justo el tamaño de este diente. Y tenemos que hacer lo mismo con la cámara pulpar del diente. Una vez que tengamos estas dos capas, una para el diente y otra para la cámara pulpar, tenemos que ver cuál es la superficie, cuál es el tamaño de cada una de estas capas. Que eso se mide en píxeles o depende de... Pero poniendo en relación el tamaño del diente global con la cámara pulpar, obtenemos un índice que nos permite estimar la edad. Esto es porque la cámara pulpar con la edad se va haciendo cada vez más pequeña. Se va acumulando dentina en su interior hasta que ya se va haciendo más pequeña y más pequeña. Vamos a ver para estimar el sexo. Para estimar el sexo, si es un esqueleto adulto, se recomiendan las características que publicó Ferenbach en 1980. Son las características que yo creo que conocemos todos, pues del coxal y del cráneo. Son muchas, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, pues estamos hablando de este ángulo, del tamaño del pubis, la forma del pubis, la mastoides, la inclinación del hueso frontal, el cigomático, el ínimo, etc. Hay una serie de características con las que, bueno, se dice que se puede estimar el sexo con un noventa y tantos por ciento de fiabilidad. En niños también se recomienda algún método, pero esto habría que cogerlo con pinzas. Yo cuando veo estas manuales que les comento o estas guías en las que aparece método recomendado y veo que aparece método recomendado para estimar el sexo en individuos subadultos, pues me da mucho respeto. Es muy difícil estimar el sexo en un niño. Existe este método, les voy a explicar brevemente, pero son muy ineficaces los métodos para estimar el sexo en individuos subadultos. Aquí si tengo yo algo más de conocimiento, les puedo decir que más o menos si alguien tiene mucha, mucha experiencia estimando el sexo en individuos subadultos, pues se puede llegar en torno a un 80% de fiabilidad en la estimación. Pero por lo general es muy difícil distinguir entre los rasgos que se analizan. Por ejemplo, se analiza la profundidad de la escotadura asiática, que es más profunda en individuos masculinos. En consecuencia, pues también este ángulo es menos profundo, es más agudo, perdón, en individuos masculinos. También esta línea imaginaria cruza la superficie auricular en femenino, si pasa por encima en masculino. También se analiza la curvatura de la cresta ilíaca. Pero en general, aunque se lo esté diciendo, son diferencias muy sutiles. Aquí, por ejemplo, para tomar esta fotografía, yo estuve buscando un rato dos individuos que fueran muy diferentes en cuanto a la curvatura de Lilian. Esto es de lo más diferente que pude encontrar y es difícil apreciar esta diferencia. Imaginen que generalmente no son tan acusadas como, entre comillas, las diferencias como se ve aquí en la imagen. Aquí lo que hago es, pues, ayudamos con unas fechas, exagerando un poco esta curvatura para que se pueda apreciar un poco. Pero son características muy subjetivas. Es muy difícil utilizar estos métodos. Bueno, el método pone también unas características de la mandíbula, pero esas no entro en detalle porque no son efectivas realmente. Aunque aparezca, insisto, esto aparece en algunas recomendaciones, no es fiable, no son fiables estas características. A las de Lilian, algo en sí, como digo, si se tiene experiencia y con una probabilidad del 80% de la mandíbula, no recomendaría yo usar este método. Para estimar la estatura, pues, se recomienda en estas guías utilizar el método de Mendoza si se trata de una población europea, las fórmulas de trote si se trata de una población americana. Y también podríamos encontrar recomendaciones para estimación de la ancestría. Bueno, empecé a buscar recomendaciones, pero realmente lo que yo les quería contar, ya está claro, entrar en esto ya sería demasiado complejo. Tampoco estoy yo demasiado capacitado y habría que estimar la ancestría es bastante más complejo, en mi opinión, que estimar el resto de parámetros que hemos visto. No, no es simple, porque simplemente definir los grupos que tenemos ya es bastante complejo. Definir lo que es la ancestría, lo que es el origen poblacional, lo que es el origen étnico o la etnia de una persona, ya es bastante complejo. O sea, que no vamos a entrar en describir estas recomendaciones. De otro modo, lo que yo quería con todo esto, sobre todo, bueno, aparte, el que haya servido de algo, pues, estupendo, pero lo que quería es hacer este resumen. A partir de ahora es ver el estado actual, vamos a empezar a ver estas limitaciones que creo que tenemos en la antropología física y forense en cuanto a los métodos para estimar el perfil biológico. Estos son los métodos que les he ido resumiendo, brevemente. Como primera cosa que me gustaría destacar, aquí abajo si calculamos la media de las fechas de publicación de estos métodos, la media es 1982. Es decir, lo que se nos recomienda, a día de hoy, que están vigentes estas recomendaciones, lo que se nos recomienda es utilizar métodos que fueron publicados hace 40 años. Es bastante raro esto. Luego analizaremos por qué puede estar ocurriendo. Pero ya es bastante raro. Que hace, no puede ser y veremos que no es así, que desde hace 40 años no haya métodos mejores. Pero, sin embargo, aparecen las recomendaciones y seguimos usando estos métodos. Yo, por lo menos, muchos de ellos los sigo usando. Bueno, a lo mejor no se aprecia bien. He puesto en rojo estos métodos de aquí. Si nos fijamos en el tipo de métodos que utilizamos, todos estos que he puesto en rojo, bueno, lo que queda bien cuando escribes un artículo, cuando escribes un informe, es que te has basado en la observación macroscópica para estimar el sexo de la edad, por ejemplo. Ha resultado un método que se basa en la observación macroscópica. Esto quiere decir que lo hemos hecho a ojo. Esto es como los métodos que os decía al principio. Habremos definido un método. Habremos utilizado unas tablas. Pero para aplicar ese método lo hemos hecho a ojo. Hemos cogido el hueso y se nos arruga así un poco la cara. Miramos las fases de desarrollo. Comparamos con, generalmente, unas fotocopias en blanco y negro que tenemos ahí en el cajón, que es donde están los métodos que usamos, y decimos, bueno, pues a mí me parece que está en fase 3. Son métodos muy subjetivos, la gran mayoría de los métodos que les he mostrado. No me gustaría que parezca que estoy menospreciando la experiencia de un antropólogo o antropóloga. Una persona, estos métodos no fallan. Si lleváis, pues eso, como os digo, un montón de experiencia, muchos años, décadas, trabajando con este tipo de métodos, el resultado de la estimación es bueno. Aunque sean métodos, entre comillas, vamos a decir, malos, porque son muy subjetivos. Pero no podemos depender de este tipo de métodos porque cuando vayamos a, por ejemplo, a defender nuestros resultados en un juicio, cuando nos preguntan, ¿en qué se basa para decir que, por ejemplo, es masculino o femenino que tiene esta edad? No podemos decir, pues porque llevo 40 años haciendo esto y ya sé cómo funciona. Los principales limitaciones que diría yo son la fecha de publicación de los artículos que estamos utilizando, eso ya es muy raro que sean tan antiguos, y lo tremendamente subjetivos que son. Dependiendo de la experiencia del observador se obtiene un resultado. El equivalente a imaginar, por ejemplo, es que para hacernos las PCRs ahora, para ver si tenemos el COVID o no tenemos el COVID, el resultado de esa PCR dependiera de la persona que nos hace el test. Los test para hacer la PCR tienen una sensibilidad, una especificidad, los falsos negativos, los falsos positivos, etc. Pero aparte de esas características, el resultado del test depende más de la persona que nos hace la prueba. Y entre las personas que se hacen la prueba se dicen, no, no, no te preocupes, y cuando hayas hecho 1000 PCRs verás cómo te sale mucho mejor. En otros contextos no aceptaríamos este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo puede ser que en un mundo en el que existe esto ya, esto cuando estaba preparando la clase, pues puse avances tecnológicos, y resulta que en Japón tienen ya estos coches. En 2019 sacaron el coche este. ¿Cómo puede ser que si existe esto ya, nosotros sigamos utilizando esas fotocopias en blanco y negro, y unas cuentas que están hechas calculando la media y la desviación estándar, por ejemplo? Pero también los avances tecnológicos van en cuanto a la identificación humana, que hoy en día casi cualquier dispositivo nos hace una identificación tremendamente precisa, en cuestión de segundos. Pero sin embargo, nuestras recomendaciones, nuestros métodos, siguen apareciendo estos métodos antiguos y subjetivos. También para estimar el perfil biológico, la tecnología se ha desarrollado muchísimo. Este es un centro comercial. Hay muchísimos métodos ya y sistemas que hacen que las cámaras que hay instaladas en nuestros centros comerciales, están continuamente estimando tanto la edad como el sexo, como otros parámetros de las personas que pasan por allí. Son cámaras y sistemas informáticos que hacen miles de estimaciones al día de cara a, por ejemplo, orientar la publicidad, conocer el perfil de cliente que tiene cada uno de los negocios, definir cuáles son las mejores ubicaciones para poner, como digo, publicidad o para montar algún otro comercio. Eso existe ya, ese efectivo son, por ejemplo, están aprendiendo continuamente y lo que nosotros aplicamos en este centro comercial, imagínense, si hay otro centro comercial en la otra punta del planeta, se aplica al mismo sistema y con la misma eficacia nos están dando el mismo resultado. En el caso nuestro no, pues si allí otra persona tiene otra experiencia diferente, al aplicar el método obtenemos un resultado diferente. Lo que les digo con esto es que resulta raro que el mundo haya avanzado tanto, pero nosotros en la antropología pues estemos un poco cojos, quizás, un poco no, diría quizás bastante en estos aspectos. ¿Qué preguntas me puedo hacer yo y a lo mejor no nos hacemos los demás también? ¿Cómo? Es que no se han publicado nuevos métodos quizás, hemos visto que la media de fechas de publicación de los métodos que utilizamos es hace 40 años, es que no han salido nuevos métodos, entendemos por nuevos métodos, obviamente, si hay nuevos métodos es porque son mejores que los anteriores, si no, no te publican el método. Entonces, ¿no hay métodos mejores ahora, hoy en día, de los que había hace 40 años? Hay muchísimos, han salido cientos y cientos de publicaciones con nuevas propuestas de métodos. Lo que pasa es que entonces, yo que me dedico más a la investigación, pues eso, veo muchísimos artículos de nuevas propuestas de métodos, pero sin embargo, ¿por qué estos nuevos métodos no están entre las recomendaciones? Esta sería otra pregunta. Y más aún, aunque aparecían las recomendaciones o aunque yo conozca esos métodos y mis compañeros conozcan esos métodos, a lo mejor porque yo se los he enseñado, ni mis compañeros ni yo usamos esos métodos. ¿Por qué no usamos los métodos, los nuevos métodos que se han publicado? Es que simplemente en el año 2020, por ejemplo, pues seguro que han salido 50 publicaciones sobre nuevos métodos, nuevos sistemas de estimar la edad, el sexo, etc. ¿Por qué no los estamos usando? De cara a buscar una solución, me suena feo buscar culpable. No es por buscar un culpable, es por buscar dónde puede estar la solución para solucionar esto. En un principio había escrito aquí de quién puede ser la culpa o de quién hace los métodos, que puede tener parte de la culpa, o de quién usa los métodos. Pero bueno, luego pensando, realmente el 95% de la culpa la tiene, creo, esto es una opinión también, el hecho de que no da dinero identificar a la persona. Bueno, de hecho cuesta dinero y lo más que puede dar en algunos casos es votos a nivel político o quitar votos incluso. Pero no es igual de rentable que un teléfono móvil. Tengo por comparar, bueno, pues tengo, el cuento, tengo un compañero, un amigo que es ingeniero electrónico. Trabaja en una empresa en Estados Unidos, de Los Ángeles, haciendo microchips y cosas así. Pues él me cuenta que casi todos los proyectos con los que ellos trabajan son de millones de euros, se miden en millones de euros. Ellos se juntan a una sala y dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Y sale una idea, pues vamos a hacer un taladro con Bluetooth. ¡Oh, qué buena idea! Sí, el taladro va a aprender a partir del trabajo que hace y va a saber cuántas vueltas tiene que darle al tornillo para que se introduzca, los milímetros que queramos decirle y lo puede manejar con el móvil. ¡Oh, qué buena idea! Toma, no sé cuántos millones de euros. Y luego cuando eso está desarrollado, se van a Japón y dicen, ¡oh, te lo compro! Toma, 50 millones de euros. Estamos jugando en otra liga totalmente diferente, a otra escala que no se pueden comparar estas maneras de trabajar. Entonces, obviamente, si fuera igual de rentable, pues tendríamos muchos más resultados. Pero bueno, tenemos que adaptar a lo que tenemos. Tenemos que buscar aún así soluciones para seguir avanzando. Y lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista también es ver qué culpa tenemos nosotros. No nos olvidemos también de la culpa del que usa los métodos y del que hace los métodos. En cuanto al que los usa, no le echaría yo mucha culpa a esa gente, pero tenemos que reconocer que somos tendentes. Y estos son estudios que se han hecho a través de encuestas a profesionales, a los que se les pregunta qué métodos utilizan y por qué utilizan. Casi todo el mundo tiende a utilizar aquellos métodos que les enseñaron durante su formación. Si se dedica a la investigación, quizá no, y vaya actualizándose un poco en el área específica que está investigando. Pero bueno, la tendencia es a seguir utilizando los métodos que nos enseñaron durante la formación. Es también responsabilidad de las asociaciones, grupos, científicos, pues tratar de dar las herramientas a los profesionales para ayudarles a actualizarse. No es toda la culpa de estos profesionales. Y por la parte que me toca a mí como investigador, qué parte tenemos a culpa de quien hace los métodos, por ejemplo. Voy a hacer algunas reflexiones también en este sentido. Por ejemplo, ¿es posible que no se utilicen estos métodos, o no estén las recomendaciones, los nuevos métodos, porque son difíciles de utilizar? No pretendo criticar ningún método en concreto, pero bueno, como... Espero ser constructivo con estas críticas, porque no me caigan muchos palos después por empezar con un método mío. Bueno, mío, nuestro, aquí en el laboratorio lo sacamos. Les pongo un ejemplo rápido. Este es un método que sacamos para estimar la edad en individuos subadultos, midiendo la altura de los dientes deciduales. El método es más efectivo que los que había antes. Pero bueno, también es verdad que el método consiste en 90 fórmulas de regresión diferentes. Y lo que ofrezco yo son los valores de A y de B para aplicar cada una de esas fórmulas. Es verdad también que cuando estamos viendo el desarrollo del diente, pues vemos que no sigue una progresión lineal. El método recomendado con los manuales es el de Liversitz, que ese sí utilizó una función lineal. Pero bueno, como aquí nosotros teníamos más individuos, vemos que la progresión es logarítmica. Pues nada, sacamos una función logarítmica. Que ya eso causa reticencias en muchas personas para empezar a usar este método. Luego, el resultado de la estimación no es la edad recta. Es la edad gestacional. Porque claro, como la función es logarítmica, no acepta valores negativos. Por lo tanto, el resultado luego hay que aplicar otra función para calcular la edad real. Aunque sea más efectivo, pues bueno, reconozco que es más latazo, más incómodo utilizar este método que quizá otros que son menos efectivos, pero más rápidos. Tampoco es este un método especialmente complejo. Por lo que quería poner de ejemplo, pues por empezar a criticar un poco. Pero lo que se suele no encontrar cuando buscamos artículos y nuevos métodos, son con este tipo de fórmulas y códigos que no entendemos la gente que no se dedica a la investigación, o no tiene una formación muy específica, no es capaz de traducir esto a algo útil. Entre los investigadores sí tenemos que entender estas cosas, porque como el idioma que utilizamos para comunicarlo. Pero esta es la única herramienta que se le da a una persona que de manera rutinaria tiene que estimar la edad, el sexo o cualquier otro parámetro. Entonces parece que lo que se nos pide son unos conocimientos específicos, quizá. Por eso, como no tenemos estos conocimientos, quizá por eso no podemos usar los nuevos métodos que se publican. Cada vez se nos pide más. Parece que es culpa de la persona que tiene que usar el método no tener estos conocimientos. Esto me pasó cuando acabé la carrera, por ejemplo, y empecé a investigar. Yo había dado mucha estadística en la carrera, pero cuando empecé digo, pues esto es lo mío, es el perfil biológico. Y nada más empezar me dicen, no, 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 tienes que olvidar lo que aprendiste en la carrera, porque hemos cambiado la manera de trabajar. Ahora lo que hay que hacer son regresiones logísticas, porque hemos visto que es más cómodo calcular, más cómodo, más eficiente calcular la edad de inicio de cada fase en lugar del punto medio. Tienes que aprender a hacer este tipo de regresiones. Bueno, pues nada, aprendemos. Luego nos dicen, no, perdona, tienes que aprender estadística bayesiana, porque para calcular bien la probabilidad de acertar, pues tienes que aplicar una estadística diferente. Bueno, pues seguimos aprendiendo eso. Y luego nos dicen, no, cuidado, si de verdad quieres aplicar buenos métodos, lo que tienes que aprender es morfometría geométrica. Tienes que pasarte dos años para entender lo que esto significa y luego conseguir todos estos programas informáticos y para si quieres estimar bien la edad o el sexo, pues tienes que aplicar este tipo de método. Parece que en la actualidad, si quisiéramos utilizar muchos de los métodos que se publican, lo que tendríamos que saber es programar informática y para hacer un software en el que instalemos los algoritmos que nos facilitan, etc. No es, en mi opinión, responsabilidad de la antropóloga o antropólogo tener todos estos conocimientos. El ejemplo que se me ocurre es un médico, por ejemplo, que utiliza un TAC para hacer diagnóstico. Esa herramienta es fabulosa, les permite hacer unos diagnósticos estupendos, un TAC. Pero el médico no necesita saber cómo funciona por dentro ese TAC. El equivalente, las publicaciones de hoy en día de los métodos, de hoy en día no, todas no. Pero hay muchas publicaciones que parecen que el equivalente en este ejemplo consisten en un manual de instrucciones para fabricar un TAC. Entonces eso al médico no le sirve para nada. No sé si sea un ingeniero estupendo, pues no le sirve para nada. El médico seguirá utilizando los métodos de diagnóstico tradicional. Hay algunos ejemplos a los que no. Les pongo aquí un ejemplo en el grupo de investigación de Eugenia Cuña, por ejemplo. Ahí van más ejemplos, pero bueno, les he puesto esto porque lo he usado alguna vez y me gusta cómo funciona. Es una aplicación informática muy simple. En una primera página simplemente aparece la referencia del artículo donde explican el método. Todo es un método para estimar el sexo. Un segundo, vuelvo a explicar. Utilizan este tipo de fórmulas. ¿De acuerdo? Si no hubieran hecho esa aplicación, para utilizar el método tendríamos que usar, cada vez que queramos estimar el sexo, tendríamos que usar esta fórmula 10 veces. Sin embargo, lo que han hecho ha sido crear una aplicación en la que ponen el artículo para que al que le interese se pueda buscarlo y buscar en qué consiste matemáticamente el método, pero en la aplicación tiene otra ventana en la que te explican las 10 medidas que hay que tomar con una imagen y con una definición y una última página en la que podemos introducir esas medidas del hueso que estamos estudiando y como resultado obtenemos la probabilidad de que sea masculino o la probabilidad de que sea femenino sin necesidad de tener que hacer nosotros esos cálculos matemáticos. Además nos permite, nos da la opción de estimar el sexo a cientos de individuos a la vez. Por ejemplo, si queremos, solo tenemos que rellenar algún Excel, que nos dan aquí una plantilla, rellenamos el Excel con las medidas de la población que estamos estudiando y automáticamente obtenemos un resultado de todos los individuos. Este tipo de herramientas son necesarias para poder utilizar, es que si no existen este tipo de herramientas, no se utilizan estos métodos más modernos, podemos decirlo. Pero quizá también no sea solo debido a esos conocimientos específicos, quizá también se nos están pidiendo unas necesidades técnicas que no tenemos la gran mayoría de antropólogos y antropólogas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un método de Demirian que he mencionado ya en un par de ocasiones, que mide el desarrollo dental, este fue publicado en 1973. Pero esto está ya más que superado. Si nosotros queremos saber realmente en qué fase de desarrollo se encuentra un diente, en vez de tener que comparar con esta radiografía, como ven aquí, y a ojo decir en qué fase se encuentra, lo que nos ofrecen los métodos actuales es obtener un modelo tridimensional del diente donde podemos identificar el tamaño exacto del poro, el poro apical de la raíz, lo vemos por aquí, y luego obtener un modelo tridimensional de la forma y el tamaño de estos poros que luego podemos poner en relación perfectamente con la edad del individuo y obtener un resultado mucho más preciso y objetivo. Otra alternativa, si no, también hemos visto antes el método de Cameriere que ponía en relación el tamaño de la cámara pulpar con el tamaño del diente, pero eso hoy en día no tenemos que utilizar Photoshop o utilizar estas técnicas. Podemos obtener un modelo exacto, pueden ver aquí, de la cámara pulpar del diente y entonces ponerlo en relación con el tamaño total y obtener métodos mucho más precisos. Estas técnicas están sobre todo más avanzadas porque al ser métodos dentales, los dentistas si usan más este tipo de técnicas que a la hora de hacer endodoncias o este tipo de tratamiento, pues son mucho más eficaces. ¿Cómo utilizamos de todos modos estos métodos? Pues es relativamente fácil. Bueno, en este caso, para preparar esta muestra, me parece que tenía que estar un par de días en una solución concreta antes de hacer la resonancia magnética o bien en un tag cónico, de haz cónica, no sé muy bien cómo se llama, disculpa, pero bueno, es una máquina que tienen los dentistas o bien un micro tag, como el que vemos aquí. Sí, que en concreto este, por ejemplo, pues cuesta en torno a medio millón de euros. Parece que se nos están pidiendo también métodos que son demasiado costosos en tiempo y en dinero. Yo creo que nadie, a no ser que tengamos muy buenos amigos que nos puedan dejar estas máquinas para hacer estimaciones de la edad con estos métodos, yo creo que ningún equipo de antropología se va a comprar un tag, un micro tag por este precio para hacer estimaciones. Es que es demasiado tentador tener las fotocopias en blanco y negro en el cajón en lugar de gastarnos medio millón de euros. Porque aquí me gustaría también señalar que no estamos hablando de métodos tremendamente más eficaces que los anteriores, sobre todo si tenemos en cuenta la experiencia del observador que comentaba. Una persona con bastante experiencia puede obtener resultados igual de precisos que los que puedan ofrecer este tipo de métodos. Entonces, está demasiado descompensado. En la balanza nos vamos a, antes que comprarnos esta máquina o gastar tres días para hacer una estimación, vamos a utilizar los métodos antiguos. Por último, otra posible limitación de estos métodos nuevos que hacen que no los usemos tanto. Les voy a poner este ejemplo. Ustedes tienen que fijar solo en que aquí pone Deep Learning. Es un método para estimar el sexo. Es un método tremendamente simple. Es decir, que tiene aquí tres páginas el artículo y una de ellas es de referencias bibliográficas. ¿En qué consiste este método? Estos métodos son muy eficaces y son muy simples, insisto. ¿Qué han hecho para aplicarlo? Le han enseñado al ordenador 900 cráneos en 3D. Eran 450 masculinos y 450 femeninos. Entonces, el ordenador automáticamente aprende a distinguir entre cráneos masculinos y femeninos. Seguramente, si hay informáticos en la sala, pues a lo mejor le están tirando los pelos. Los detalles técnicos no los conozco. Pero desde el punto de vista de la antropología, lo que nosotros vemos es que el ordenador aprende a distinguir masculino y femenino. Y cuando le enseñamos un cráneo, el ordenador me dice masculino o femenino. El problema que traen este tipo de método es quizás que no sean... Aquí tiene interrogantes, pero no. Es que son poco éticos. No es que lo diga yo. Ya ha habido muchos comités aquí a nivel europeo. Pero ha habido comités en los que han llegado al acuerdo de que la investigación por inteligencia artificial no puede estar orientada a este tipo de técnicas. Pero no técnicas de caja negra, si no me equivoco más. La inteligencia artificial tiene que ser explicable. El antropólogo o antropóloga, en este caso, no puede renunciar a su capacidad de explicar su resultado. No puede soltar el volante y ya que se encargue un ordenador de hacer todo el trabajo. Entonces dejamos de ser útiles. Y esa experiencia que, bueno, traía problemas, pero realmente es muy útil, pues la estamos tirando a la basura. En un juicio no podemos decir bueno, pues el resultado es este porque lo ha hecho una máquina. Realmente no sé qué ha pasado. Tenemos siempre que poder defender nuestros resultados. Tenemos que justificar nuestros resultados. Y entenderlos. Y poder explicarlo. Entonces este tipo de métodos no deberían usarse. Hay algunas alternativas, por ejemplo, próximas a este, pero ya son algo más explicables. Le pongo este ejemplo, por ejemplo. Este es similar. Aquí lo que hicieron fue enseñarle ortopantomografías al ordenador. En total eran 2.700 o por ahí, si no me equivoco. Al ordenador le das un montón de información y el ordenador aprende. Como resultado, pues tú cuando quieras puedes enseñar una ortopantomografía como esta es al ordenador y el ordenador te va a decir la edad estimada de ese individuo. Cuatro años y ocho meses. En este caso está la diferencia de que sí se... Aquí están coloreando en la imagen. Podemos ver con un gradiente de colores qué zonas de esta imagen han sido las que ha utilizado el ordenador para justificar esa decisión. Esto, bueno, pues nos da alguna herramienta a la que nos podemos agarrar para explicar estos resultados. Viendo estas posibles cuestiones que nos estamos preguntando vamos a ver qué podemos aportar nosotros desde la investigación. Ya estamos terminando. Qué podemos aportar desde la investigación para resolver estos posibles problemas si es que realmente es un problema desde mi punto de vista, pues sí. ¿Qué es prioritario? Hay que mejorar los métodos de análisis. Los métodos que estamos utilizando y que se recomiendan pues utilizan métodos de análisis de hace 50 años. Que no es que estén mal. Una media pues siempre está bien calculada una desviación estándar pero el mundo avanza muchísimo. La robustez de los análisis que podemos hacer hoy en día la capacidad de analizar datos de hoy en día está tremendamente lejos de esa estadística tradicional que usábamos hace tiempo. Entonces hay que mejorar los métodos de análisis. Hay que mejorar también la objetividad de los métodos. La experiencia es muy importante y seguirá siendo una antropología pero es importante que usemos métodos que sean objetivos. Un método debe ofrecer siempre el mismo resultado independientemente de quién utilice el método. Vamos a usar esa experiencia pues para aprender a seleccionar qué método tenemos que usar para saber interpretar mejor el resultado o peor pero el resultado debería ser siempre el mismo. Deberían ser más objetivos estos métodos. Y por último y muy importante tenemos que aportar herramientas que faciliten el trabajo. ¿Cómo estamos haciendo estas tres cosas aquí en la Universidad de Granada? El equipo de investigación de la Universidad de Granada lo formamos tres grandes pilares. Por un lado tenemos el departamento de medicina de datos, psicología y antropología física. Aquí estamos los antropólogos. Este equipo está liderado por Inmaculada Alemán. Nosotros nos encargamos de seleccionar qué métodos son más importantes. De seleccionar cuáles son los problemas que tenemos. Es decir, cuáles son las necesidades. Es decir, cómo se estima la edad, cómo se estima el sexo. Somos los responsables de obtener muestras de estudio, de obtener los datos de esas muestras, etc. Con toda esa información acudimos al equipo formado por informáticos del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Este equipo está liderado por Oscar Cordón. Este equipo, los informáticos del equipo se encargan de resolver nuestros problemas. Nosotros no tenemos la capacidad que tienen ellos de analizar datos y de proponer nuevas tecnologías que nos permitan ofrecer mejores métodos. Ellos sí. Entonces, nosotros damos los datos y definimos los problemas y ellos nos ayudan a solucionarlos. Y una tercera pata que tiene este equipo es Panacea. Panacea se encargaría de generar la herramienta que este conocimiento que permita usar este conocimiento. Panacea es un spin-off de la Universidad de Granada. Las personas de los tres equipos realmente estamos continuamente en contacto, hablando, en reuniones, y todos hacemos de todo. Pero bueno, por mencionar responsables, eso sería más o menos la estructura con la que creo que nos definimos. Le pongo un ejemplo concreto. Tenemos muchas líneas de investigación y muchos frentes abiertos, pero bueno, por ver un ejemplo concreto de cómo estamos resolviendo estos problemas que les he mencionado, les pongo una publicación que mandamos hace poco. Pero vamos, es una de muchas. En cuanto a mejorar los métodos de análisis, ¿cómo estamos abordando esto? Entre tantas propuestas que tenemos, que son varias, les presento como ejemplo esta. Esto es lo que nos diría un informático. Diría, bueno, para analizar los métodos, no. Tenemos que utilizar un aprendizaje basado en reglas y utilizar el método NSLVORD, que es un algoritmo encuadrado dentro del FASI. Yo esto no lo entiendo tampoco. Pero tampoco creo que me corresponda ni entenderlo. Esto es como un informático nos explicaría a otro científico cuál es el sistema que usa. Pero los antropólogos no tenemos que entender esta parte. No nos sintamos mal por no saber aplicar técnicas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay una traducción de todo esto. Nosotros hacemos muchas reuniones y parece que en las reuniones se trata de los antropólogos traducir lo que queremos decir al lenguaje de los informáticos y los informáticos igualmente tienen que traducir lo que ellos hacen para que los entendamos los antropólogos. En definitiva, les explico. Lo que hemos hecho fueron, me parece que eran 1200 pubis o algo así. Analicé 1200 pubis y etiqueté todas las características de esos pubis. Las características que utilizan los métodos para estimar la edad. Toda esa información se la damos al informático, al equipo de informática. Y ellos utilizan este algoritmo en concreto y este tipo de análisis para generar esto. Aquí volvemos a algo que no nos interesa a los antropólogos, pero también vuelvo a traducirle porque lo entiendo. Estas son las tripas de lo que irá dentro del método que no tenemos que conocerlo, pero sí lo explico. Son reglas, como decimos, este es un aprendizaje basado en reglas para que lo entendamos. El método para estimar la edad con el pubis, lo que recomiendan estas agencias, estas asociaciones antropológicas internacionales, actualmente es el método de Suchi-Brooks. Ese método nos divide el proceso degenerativo del pubis en seis fases. Lo que nos ha hecho este método de análisis nuevo es ofrecernos como 36 fases diferentes, en vez de seis, 36. Son reglas en concreto que las ha obtenido de una manera totalmente objetiva, ha probado todas las combinaciones posibles de variables y no solo ha establecido estas 36 reglas que nos dicen la edad que va a tener, en todos los casos contemplan todas las posibilidades de tipos de pubis que pueda haber. No solo nos va a ofrecer una estimación de la edad, sino que nos va a decir cada característica cómo funciona, nos dice si las características que estamos utilizando son buenas o no. ¿Cuáles son más útiles en cada grupo de edad? Si alguna no es útil no lo dice y entonces dice pues esta característica no la he tenido en cuenta. Esto es un sistema de análisis mucho más profundo, mucho más explicable que lo que utilizamos hasta ahora y bueno, más eficiente en definitiva. Sobre todo más objetivo, cualquiera que aplique este método va a obtener lo mismo. ¿Cómo conseguimos que sea más objetivo este método? Les recuerdo de nuevo lo que hice yo. Lo único que hice yo como antropólogo fue analizar los 1200 pubis y anotar las características, estas características que tenía cada uno de los pubis. Luego el informático pues hace esos análisis que os he enseñado. Pero ¿cómo conseguimos que sea más objetivo? Si podemos enseñarle al ordenador a que nos ayude a tomar estas decisiones. Como hemos visto antes no sería ético que podríamos hacerlo, enseñarle 1200 fotos de pubis o 1200 modelos en 3D de pubis al ordenador y que el ordenador nos devuelva una estimación. Pero eso no es el tipo de método que necesitamos. Sin embargo, por ejemplo, mide esta característica, porosidad irregular de la sínfisis pública. Estos son el tipo de características que son subjetivas de analizar, que hace falta experiencia, hace falta ver mucho porque imaginaos que vemos algún poro en la superficie. Si no tenemos experiencia pues decimos bueno, realmente esto es mucha porosidad, es poca, los poros son grandes. Si enseñamos al ordenador a ayudarnos a tomar esta decisión pues a lo mejor el ordenador en un futuro nos puede rellenar esto de manera automática y nosotros luego modificarlo. Imaginaos que aquí en porosidad regular el ordenador nos puede decir tiene un 37% de porosidad irregular por ponerles un ejemplo. Pero podemos utilizar técnicas de análisis de imagen. Si tengo que estimar la edad a lo mejor con simplemente una imagen del pubis nos puede ayudar a rellenar esto o con un modelo en 3D pues cada vez mejor. Y en cuanto a aportar herramientas pues como os decía en vez de entender todas las tripas y las 33 reglas en vez de tener que utilizar esto para estimar la edad esto nosotros no tenemos que entenderlo. Digo nosotros como antropólogo. Nosotros tenemos que conocer estas características pero una vez que estén aplicadas darle al enter y que obtenga una estimación. Así sí empezaremos a usar los métodos. Si no, pues veo más complicado que vayamos evolucionando si no aportamos este tipo de facilidades. Bueno, como les digo es una breve ojalá la próxima charla pues la hemos publicado más y tengamos el módulo total de estimación del perfil biológico avanzado y podamos explicarlo como son los nuevos métodos que proponemos. Pero bueno, esto es algo lento que se encuentra en proceso y luchando a capa y espada contra los problemas que nos van surgiendo porque como digo no es fácil investigar esto pero poco a poco creo que nos vamos sacando. A partir de aquí pues nada más muchas gracias cualquier pregunta que tengáis o opinión o la gente de informática que me haya escuchado si he metido la pata en algún momento que intervenga también y si no pues nada muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo si tuvieron alguna duda y quisieran escribirme. Bueno, pues parece que no tenemos preguntillas, ¿no? Así que esas que te he explicado de maravilla Javier darte las gracias por esta ponencia tan buena y tan interesante sobre la estimación del perfil biológico y bueno darle las gracias también a todos los asistentes y bueno el próximo evento como ya sabéis pues os avisaremos con los new leaders que se mandan cada mes. Pues nada gracias a vosotros Rubén. Está muy bien. Gracias Javier. Gracias. 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 Gracias.